La Alianza de Medios entre Telemedellín y RCN La Radio es la plataforma para el primer gran debate entre los candidatos a la Alcaldía de Medellín. Será el próximo martes 18 de agosto desde las seis y media de la tarde. Para hacer una transmisión y mostrar las ideas que tienen ellos, las propuestas que tienen ellos y todo lo concerniente a la ciudad, que son los temas que realmente están afectando en este momento a los ciudadanos de Medellín. Este debate y otros ejercicios periodísticos son el aporte que Telemedellín como canal público hace a la construcción de democracia y a la difusión de las propuestas e ideas de quienes aspiran gobernar la ciudad durante los próximos cuatro años. La idea por supuesto es brindarle a los oyentes de la radio y a los televidentes del canal información oportuna para tomar decisiones. Es un servicio que hacemos a la democracia, es la posibilidad de conocer las distintas propuestas de los candidatos y por supuesto las diferencias entre ellos. El debate entre los seis candidatos se verá en directo por nuestra señal y se escuchará a nivel nacional por RCN La Radio y por Telemedellín Radio.